El canto de las sirenas, de los camiones cisterna, de los bomberos El canto de las sirenas, de las lecheras, patrulla de los maderos El canto de las sirenas, de las alarmas, guardando calzas y coches El canto de las sirenas, de la autocross, de ambulancias, hacia la noche Ay Ulises, átame a tu mástil, ay Ulises, que quiero escuchar contigo El airoso y airado canto de tus soñadas Sirenas 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 Dara 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 dara, dara dara ¡Suscríbete al canal!